Claro que sí, soy uno más famoso de lo que quieran, pero no se suma un poco la fama equilibrada a pasar a las mil. Como persona de capacidad, no es más lo que vamos a soñar. ¿Te gustó el premio? ¿Te gustó la fiesta? Sí, me gustó la fiesta. Todas las personas me dieron espectacular. La gala de deporte fue felicidad. Felicitaciones a vos, porque también despertaste muchos aplausos hoy, te aplaudió mucha gente. Sí, sí, y también saludo a mis entrenadores. No había visto a nadie, pero Andrés Serviño, de Natación Láctea, donde está, pero está trabajando. Pero un buen saludo a él y todos los compañeros están detrás de la cámara. Muchas gracias. Gracias.